Con las depuraciones que han ido haciendo, se tardan más en depurar que el crimen organizado en volver a penetrar nuevamente a los comisarios, a los subcomisarios, a los oficiales, a los mismos policías. Entonces, lo que hay que establecer son procedimientos que permitan tener los controles adecuados para evitar que se esté corrompiendo la policía continuamente. Hemos visto cómo relevan a una cúpula y también sucede lo mismo. Y esto es porque no hay un seguimiento completo de cada uno de ellos, los que se van a hacer los nombramientos, se han improvisado, no se ha ido al fondo para asegurarse que los nombramientos que se están haciendo son personas que están a prueba de cualquier tentación que les vayan a hacer en la corrupción. Y eso es lo que hay que blindarlos, pues necesitan una supervisión y de un compromiso que debe estar desde el nivel más alto y llegar hasta el último policía para evitar que esto siga pasando.